¡Suscríbete al canal! Así que empezamos Y bueno, lo primero que viene es esto Que es como un tipo closet para Loving Family Entonces bueno, pues es este Viene una mesita también de Loving Family De hecho por eso voy a agarrar esta bolsita Porque si ve que venían varias cositas de Loving Family Entonces pensé que valdría la pena Entonces sí, viene esta mesita, está muy bonita De hecho ya me había salido una de esas hace mucho No me acuerdo si fue en una bolsita o la encontré suelta Pero ya tengo una Y bueno, viene también una sillita de Loving Family Las cuales me han estado saliendo últimamente varias Entonces bueno, me salió esta Viene esta que dice Ice Cream Y esta podría ser a lo mejor de... Como de los Little Spets Ups O bueno, parece No, no... Está muy dadiada por hacer de ellos De hecho creo, no sé No le veo marca, no le veo nada Si saben de qué es, déjenme saber en los comentarios Pero creo que esta me serviría para los Little Spets Ups Aunque no fuera de ellos Porque la verdad no sé de qué hacer Viene una televisión Creo que le voy a cambiar esto Y va a estar perfecta Pero sí, esta está bonita Vean, es como de madera Pero sí creo que esta va a funcionar mejor Si le cambio esto Porque vean, ya está como raspado Pero todavía originalmente tienes bailarinas Esa, esa Y esta de abajo pues se lo voy a yo creo que pegar Porque también está como sueltito Vean, pero esta es esta Sí, creo que es para eso Pero esta la voy a usar para utilizar Como si ya para mis Barbies Creo que estaría perfecta De hecho creo que tengo una En mi casita Barbie que de una Creo que es de una cebra Es una rosa, no me acuerdo de qué es Pero bueno, esta es de una piña Entonces está muy bonita Viene esto Que es una mesita Esta también podría ser de Loving Family No estoy segura Déjenme ver Dice Fisher Price 2002 Sí, sí Podría ser de Loving Family Ay, ¿saben qué chistoso? Dice Fisher Price Pero en la parte de abajo dice Mattel Entonces Fisher Price y Mattel No sabía que hubieran colaborado ellos Pero al parecer en algún momento lo hicieron Y bueno, también viene esto Vean esto Es una sillita O bueno, como una periquera Yo la ya conozco como que era periquera Una high chair para unos bebés Y vean, viene lo que es la cucharita Los dos platitos O es como para unos gemelitos Esa está perfecta Creo que esa me serviría como para mi casita de Barbie Aunque bueno, está chiquito Pero creo que podría servirme de todas maneras Está lindo Y vienen las sillitas Y esas sillitas, si no me equivoco Son como para este Entonces bueno, viene una Vienen dos Y vienen tres Que esta sí Esta mesita originalmente Creo que viene con dos Pero bueno, pues vienen tres Qué padre Aún mejor Vienen unos Como unos cupcakes Y por último Viene esto Que es como un Como un pequeño closet Vamos a quitarle esto Y creo que va a quedar Muy bonito Este también podría servir Como para mis verones pet shops Podría ser Aunque sirve para mi Slovenian family Pero sí Creo que este me gusta más Como para mis verones pet shops Es así Y pues eso ya fue todo Lo que viene en esta bolsita Pero por tres dólares Creo que estuvo muy muy bien Me encantó la mesita Me encantó Esto, me encantó esto Me encantó esto Este está súper lindo Entonces sí Creo que por tres dólares Fue una muy muy buena compra Y pues déjenme saber En los comentarios Qué les pareció Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos